Junto a Miguel Lipschitz hemos comenzado hoy temprano una recorrida por el departamento. Estuvimos en la mañana en Cadatacito, en Colonia Ester, en San Bernardo, en Colonia Angeloni, por la tarde Marcelino Escalada, en Colonia Olores y en Beripintado. Terminamos con una conferencia de prensa aquí en el Club de San Justo. La verdad que, bueno, agradecido porque siempre que lo hemos convocado al gobernador, nos ha acompañado. Hemos estado en escuelas, en centros de salud, en las comunas, recorriendo obras eléctricas, obras hídricas, obras que tienen que ver con rutas como la ruta 62, la ruta 39. Estuvimos en un natatorio comunal en Beripintado, una reunión con la comunidad de pueblos originarios y la firma de un convenio por 100,000 pesos para obras en la comunidad de pueblos originarios de Colonia Dolores. En Escalada recorriendo el parque aeróbico comunal y la escuela primaria. Bueno, la verdad que contento y esperando que terminemos, antes del 10 de diciembre, de recorrer los 18 distritos, ya que con la recorrida de hoy, el gobernador Lifche, de 18 localidades del departamento, ha recorrido 14, faltan 4 únicamente. Y bueno, en los próximos días vamos a anunciar fecha de inauguración de la ruta que se terminó entre Beripintado y La Camila, la ruta 56S. Hablando políticamente, ¿qué significó para la vida de Rodrigo Borla a Miguel Lifche? Bueno, muchas referencias políticas locales y provinciales. Miguel Lifche para mí es una persona más importante en la vida política. Primero, porque siempre tuvo mucha confianza desde cuando fui cadento a senador en el año 2015, que mi idea no era acerca de esto en el 2015. Segundo, cuando acompañamos a Miguel en la gestión del gobierno y planteamos un plan de obra pública para el departamento, que por ahí hasta parecía, digamos, grotesco la cantidad de obras. Bueno, lo incorporó en la primera ley de endeudamiento. Bueno, hoy estamos hablando de 6 horas terminadas y se avanza en el Jardino 24 y en la Escuela Agrotécnica de Pedro Gómez Ello. Nunca hubiéramos pensado en la ruta Santa Fe-San Justo de Soledad. Nunca hubiéramos pensado en recuperar la ruta 62 entre Catacito, Cayastay y Emilia. Bueno, la 39 está en Río Salado, que termina el departamento de San Justo. El número 20, una obra que se la debía a la provincia, a la ciudad de San Justo y al departamento. Una gestión del senador Néstor Juan Samaro, que llevó a cabo esa tan importante idea de tener un terciario. Bueno, la ruta 56S, la recuperación del Jardín 94, con el anexo en la escuela, la vieja escuela de 108, barrio Colombo. Bueno, una escuela agrotécnica de modelo, estamos en el 90% de la obra en Pedro Gómez Ello. Miguel Lipsi, en lo personal y en lo político, una persona que ha significado mucho. Vamos a seguir trabajando juntos, porque va a estar en la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre. Y en lo personal, hablo por ahí, dentro de cuatro años, seguramente dentro de cuatro años, si sigue todo bien, la vida política nos acompaña, la salud nos acompaña. Obviamente, Miguel Lipsi es una persona ya, como precadente al gobernador, para dentro de cuatro años, seguramente en la provincia de Santa Fe.